Una experiencia animada por el Espíritu Santo, así se puede definir para el Papa Francisco la obra de María, más conocida como Movimiento de los Focolares. Reunido en la Sala Clementina del Palacio Apostólico con los participantes en la Conferencia Interreligiosa organizada por esta asociación, que hoy reúne a cristianos de muchas iglesias y comunidades cristianas, fieles de otras religiones y personas de convicciones no religiosas, el pontífice dirigió en primer lugar su saludo a la presidenta Margaret Carram, nacida en Haifa, Israel, de familia palestina, y asegura oraciones por su tierra en la que viven dos pueblos que tanto sufren. A continuación, el pontífice expresó su aprecio por el camino iniciado por Kiara Lubic con personas de religiones no cristianas que comparten la espiritualidad de la unidad. Un camino revolucionario, subrayó el Papa, que hace tanto bien a la Iglesia. Su testimonio es motivo de alegría, es motivo de consuelo, sobre todo en este tiempo de conflicto en el que a menudo se instrumentaliza la religión para alimentar el enfrentamiento. El diálogo interreligioso, por el contrario, es una condición necesaria para la paz en el mundo y, por tanto, un deber para los cristianos como para las demás comunidades religiosas. El Papa Francisco también explicó que las iniciativas del Movimiento de los Focolares manifiesta la sed de amor, comunión y fraternidad de Cristo y que su fundamento es el amor de Dios que se hace visible en el amor recíproco, en la escucha, en la confianza, en la acogida y en el conocimiento recíproco, en el pleno respeto de las respectivas identidades. Es el espíritu quien abre caminos de diálogo y encuentro, a veces sorprendentes, dijo el Papa, como sucedió hace más de 50 años en Argelia, donde nació una comunidad enteramente musulmana adherida al movimiento. Y así sucedió también con los encuentros de Kiara Lubic con líderes de diversas religiones, budistas, musulmanes, hindúes, judíos, sijis y otros, un diálogo que se ha desarrollado hasta ahora. Gracias a los encuentros de diálogo promovidos desde hace años, ha crecido también la amistad y la colaboración para tratar de responder juntos al grito de los pobres, en el cuidado de la creación, en el trabajo por la paz, precisa el Papa Francisco, añadiendo que a través de este camino algunos no cristianos han compartido la espiritualidad de la obra de María o algunos de sus rasgos característicos y los viven entre su gente, personas con las que se ha desarrollado una relación de fraternidad y con las que se comparte el sueño de un mundo más unido en la armonía de la diversidad. De ahí el aliento del Santo Padre a quienes forman parte de este movimiento a ir siempre adelante. Que el Señor bendiga a todos ustedes.